Esto es Comex Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comex Masters. Uno de los símbolos del periodismo deportivo en nuestro país, cumple una década en nuestra empresa. Con miles de historias y anécdotas que se han acumulado en ya una larga y fructífera carrera. Hola, ¿qué tal? Soy José Raúl Fernández y esto es Clonómetro. Todos conocemos al hombre polémico, de la nota dura y la honestidad brutal. Bueno, Javier, yo te voy a presentar disque periodistas que escriben y borran con el codo. Y tú sabes qué es eso. Pero, ¿qué hay detrás del hombre en la pantalla? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué sueños aún guarda después de tan larga carrera? Sube los decibeles, en la noche sueño contigo, me despierto contigo. No, no, eso sí es peligro. Te veo ahí, digo Dios mío. ¿Hay algo que aún no ha logrado? Bueno, en primer lugar, me gusta estar aquí otra vez contigo. Una de las personalidades más fuertes de la televisión, nos revela su vida tras la figura. ¿Y quién mejor para obtenerlo, que su más fiel compañero y cercano a Lupe? Yo te dije, ¿tú eres Faitelson? Sí. ¿Tú eres el que escribes lo de béisbol? Sí. ¿Te gusta trabajar, te gustaría trabajar en la steca? Sí. Preséntate mañana. David Faitelson se sienta con su gran amigo y maestro, esta noche en Comics Masters. Donde al fin, descubriremos a José Ramón Fernández, en su estado puro. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a Comics Masters, aquí estamos. Para mí es un honor, un placer, un gusto y también una emoción muy especial poder estar en este programa. De los 10 años de José Ramón Fernández en ESPN. ¿Cómo vuela el tiempo, José Ramón? David, ¿cómo estás? Bien, José Ramón. 10 años ya en ESPN. 10 años en ESPN, exactamente. ¿Cuántos en el periodismo deportivo? 45. ¡Wow! 45 años. 45 años. 45 años. O sea, tú empezaste para el Mundial del 74, para Alemania. Antes, yo entré en 73 a lo que era Canal 13. Canal 13, que estaba ya en las calles de Mina. En las calles de Mina, en los subterráneos de Mina. Ahí teníamos la oficina, ¿tú te acuerdas de ahí? No, no te acuerdas. Me acuerdo que había al lado de esas instalaciones, había un famoso centro nocturno que era el... King Kong. El King Kong. Y al frente de una pulquería. Bueno, pero ahora estamos en ESPN, José Ramón. Y vamos, lo que queremos conocer hoy es una parte, no tanto tu carrera, que en los medios, que ha sido una carrera muy fructífera, muy importante, con mucho peso. Lo que queremos conocer es al otro José Ramón Fernández. Eres tan... Eres tan malo, como dicen los americanistas en televisión, José Ramón. ¿Malo por qué? No, no, no. No, malo no. Para los americanistas tienes una imagen áspera, dura. Bueno, porque... Porque yo no soy americanista y... No ser americanista, pues para los americanistas significa que eres malo, el malo de la película, el almado de la película. ¿Te acuerdas de los artistas? Sí, por supuesto, los armados almados. El villano. Y bueno, y dejar seguir eso, pues... Pero no, yo me encuentro todos americanistas que son felices tomándose una foto conmigo. Ahora hay americanistas que recuerdan a la mamá delante de... a dos metros de ti, ¿eh? Y si tienen un puñal, te lo meten. A ver, José Ramón, hablemos un poquito menos de los americanistas y un poco más de la familia. ¿Tienes familia? Por supuesto, tengo familia. Mi madre vive, tiene 96 años. ¿Tu mamá vive? Vive. ¿Y está...? Está lúcida, no puede caminar porque tuvo una operación de... Está en Puebla ella. Sí, de la cadera. Tengo tres hijos maravillosos, tú los conoces perfectamente. José el mayor, Juan Pablo y Chunchita, hombre de sución. Y tengo una pequeña que se llama Lorea. La más pequeña de todas. La más pequeña. ¿Tu relación con tus hijos es buena? Es buena. Pero ellos, ellos perdieron mucho, te perdieron demasiado a ti, José Ramón, ¿no? Sí, porque yo trabajaba mucho, me dedicaba mucho tiempo a estar en el trabajo, horas y horas y horas y horas. Entonces, cuando llegaba a la casa, ellos ya se habían acostado. Cuando yo me levantaba, ellos ya se habían ido de la escuela. Entonces, José me dedicó una carta en el libro de Deportes B, donde me dice, papá, te conocí a través de la televisión. Me educaste a través de la televisión. Vi cómo luchabas en la televisión, cómo te esforzabas en la televisión, cómo tenías enemigos fuera, cómo tenías amigos. Pero nunca fuiste un padre cercano a mí en los momentos en que yo te quería. ¿Te arrepientes de eso? Sí, claro, me arrepiento mucho. El trabajo me hizo sacrificar. ¿Eres feliz, José Ramón? Soy feliz. Era infeliz cuando estaba en la parte final de Azteca. Me hicieron la vida terrible. Tan es así que terminé en el hospital. Tú imagínate, David Faiteson, que te llame el presidente de la empresa tres horas antes de partir a un mundial de fútbol. Y te dije, eres mi amigo. Somos amigos. Nos vemos cada fin de año en mi casa. En su casa, claro. Una casa espectacular. Pero, te voy a decir una cosa. Si tú no me traes el 50% de share del mundial de Alemania, soy tu amigo, pero te puedo mover. Yo le dije, no puedo traerte el 50% de share porque esta empresa jamás lo ha tenido. Lo habrá tenido en algún evento de repente, pero nunca puede tener el 50% de share. Porque, primero, la empresa que manejaba eso, Ivope, era socio de Televisa. Sí. Segundo, tener el 50% de share era ir arriba de aquellos que era muy complicado y muy difícil. A la semana de estar en Alemania, tú estuviste en Alemania, me llama y me dice, estás muy cerca y vas muy bien. Y no dijo más. Cuando regresé... Justo estaba por nacer tu hija Dorea. Sí. Me trató muy bien y todo, pero a la semana siguiente me vino un ataque de vertículos muy fuerte y tuve que meterme en el hospital. Ahora nos platicas, José, después de la pausa. Casi, casi con peritonitis. Sí, 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 del momento, quizá el momento más difícil de tu vida personal, ¿no? Más difícil, más difícil. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos conociendo aquí en Comex al otro José Ramón Fernández, 10 años después de haber llegado a ESPN, el líder mundial en deportes. José Ramón Fernández recuerda con nosotros sus anécdotas más inéditas. Bueno, un día terminaste, terminó José Ramón, en la cárcel, en la isla griega, en una isla griega. Y también se abre, se abre con nosotros en uno de los momentos más difíciles de su vida. Estando en la oficina me vino un dolor muy fuerte esto. A las 6 de la mañana me desmayé del dolor. Pasé la noche con un pañuelo en la boca para no gritar. Todo esto al volver a Comex Masters. Bien lo dice Confucio. Escoge un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Frase que podría aplicar perfectamente a uno de los periodistas deportivos más influyentes de nuestro país. Y que hace 10 años se unió a nosotros para aportar su desbordante experiencia y su vasta experticia. José Ramón Fernández cumple una década a nuestro lado. Llena de historias y aprendizaje para ambas partes. De grandes momentos, polémica y discusión apasionante. Pero sobre todo, periodismo puro. Cargado de honestidad y sin condicionamientos. Sello único del gran José Ramón Fernández. Dios mío, cuántas entrevistas, José Ramón. Ya vamos a reticarnos un poquito más adelante del tema de las entrevistas. Ahí nada más pasaron personajes realmente llenos de historia en el periodismo. Jacobo Zaldudovsky con el que tuviste oportunidad de trabajar finalmente. Maravilloso, maravilloso. ¿Quién más? Es culto, preparado, inteligente. Johan Cruyff, Pelé, Menotti. Otro hombre preparado, culto, inteligente. A ver, ¿cómo llegaste a ESPN, José Ramón? ¿Cómo llegué a ESPN? Porque cuando yo vi venir que Azteca... Azteca... El presidente de la empresa me dijo, mira, la carga que tienes ahí y la bola de grillos que hay metido en este deporte. Así tal cual me lo dijo. Palabras de él. Te voy a marginar un poco. ¿Quién es tu contacto en ESPN? ¿Es Rodolfo Martínez? Rodolfo Martínez. La pasé mal. Sí, yo llegué de Alemania y a los ocho días, estando en la oficina, me vino un dolor muy fuerte esto. Esto se vea normal, tomé el té. Ya sabes, Emma la secretaria me dijo, aquí está el té, lentito, perfecto. Me fui a mi casa y el dolor me siguió subiendo, subiendo, subiendo. Pasé la noche con un pañuelo en la boca para gritar. Se llamé a Freddy, a Freddy. Le hablé al médico y le dije, me siento mal. Le dije, me vente para el hospital. A las seis de la mañana me desmayé del dolor. No sé cómo llegué al hospital. Me esperaba una silla de ruedas, me metieron al quirófano y me operaron en emergencia. Porque los divertidos empezaron a desarrollar una especie de peritonitis por aguantar tanto tiempo. Y eso era muy peligroso. Te invade y te mueres. Me operó un cirujano muy bueno que acercó a las tres plantas de hígado al hospital. Salí bien de la operación. Tuve que andar con una bolsa gástrica durante dos meses. Nadie se da cuenta, pero tú sientes que todo mundo se da cuenta. Te dijeron... Me acuerdo que así ibas a hacer el programa todavía. Sí, puede ser dos meses. Así me desmayé también. En el elevador. Puede tenerla dos meses, puede tenerla tres, puede tenerla siete años, puede tenerla toda la vida. Esas operaciones son muy delicadas. A los dos meses fui a ver al médico. Al médico que es un gasotelólogo muy importante, Ballesteros, doctor Ballesteros del Ángeles. Y me dijo, está listo, vamos a reconectarte. Tenemos el siguiente recuerdo de José Ramón justo el día en que me conoció. Vamos a ver cómo fue. Te llevaron a mi oficina. Te vi en mi oficina y te dije, ¿tú eres Fadi Gerson? Sí, sí, señor, soy yo. Francisco Javier le llevó y le dije, ¿tú lo conozco? Me dijo, sí, lo conozco. Trájelo. Y al día siguiente te presentó en mi oficina. Yo estaba sentado y apareciste tú en la oficina con tus manotas, tu cara del inocente, así como de Santa Claus, al lado de Francisco. Y yo te dije, ¿tú eres Fadi Gerson? Sí. ¿Tú eres el estributo de béisbol? Sí. ¿Te gustaría trabajar en la Azteca? Sí. Preséntate mañana. Así fue. Así fue, yo me acuerdo muy bien de aquella noche. Así fue, así fue. En un estudio ahí, oscuro. Atrás tenían ustedes un escritorio, atrás decía Corona, te la metían en el fútbol sábado por la noche. Sí. Y me dio Francisco Javier González. Yo te leía en Exercior, tus colegas de béisbol. Yo decía, bueno, veía tu foto, salía una foto de clínica, te decía, ¿quién será este chico, Fadi Gerson? Y dije, ¿qué edad? Se ve que es joven. Me gustaba cuando escribías mucho. Entonces conecté con alguien, dije, llamé a Francisco, que estaba muy conectado con los medios. Le dije, ¿tú conoces a Fadi Gerson? Sí, sí lo conozco. Lo conocí en el heraldo de México, correcto. Puedes decirle que venga, mañana lo traigo. Y al día siguiente estaba Fadi Gerson en la oficina. Y a los dos días estaba trabajando en... No, y estaba ahí, estaba ahí por una razón... En redacción. Sí. Y a los pocos días era el jefe de redacción. ¿Cuál fue el día donde más te enojaste conmigo? A ver, recuérdalo. ¿Contigo? Sí. Yo me acuerdo. Yo lo tengo aquí muy presente. A ver si latino, a ver si latino. El día que más me enojé contigo fue... Bueno, primero el día que metiste a José a cuadro, que yo no quería que saliera a cuadro. No, pero hubo otro día. Me enojé contigo, pero no fue tanto. Hubo otro día de una llamada. Una llamada en el 2005. ¿2005? ¿Qué habrás hecho? No, en el 2005 José Ramón ya atravesábamos por un terreno pantanoso. Muy pantanoso. Ya no sabíamos quién... José Ramón fue a cubrir la Copa Confederaciones y los tres compañeros que iban con él de Azteca no le hablaban. Ah, no me hablaban. Se sentaban en el desayuno y no le hablaban. Imagínense cómo estaba la situación. No sabíamos quién era el amigo y quién era el enemigo. Pero en el 2005 ya había tanto... Tuvíamos la mala fortuna de descubrir que la situación de los jugadores mexicanos había sido dopaje. Correcto, de Ale Carmona y Galindo. De Ale Carmona y Galindo. Que José Ramón grabó en exclusiva porque él conseguiste la información... Me la dio el presidente de la federación. De que eran doping positivo y grabaste la información, pero alguien tomó el cassette, secuestró el cassette y dijo... De la misma gente nuestra. Esto no pasa. De la misma gente nuestra. De la misma gente nuestra que estaba ligada con interés de la federación. Pero yo me acuerdo, José Ramón, que... ¿Te acuerdas que Menotti iba a estar con nosotros en el sorteo mundialista? Y al final le llamé yo a Menotti y Menotti me contestó que si venía, que no venía... Y como que quedó en mi responsabilidad y ese día te molestaste mucho, te enojaste mucho. Entre másters hay preguntas muy interesantes. Y la respuesta de máster todavía mejor es. Tras la pausa, el lado más humano de José Ramón Fernández. ¿La última vez que lloraste? Pues sí, he llorado muchas veces. Es solitario. Y cuando murió mi padre lloré mucho. Quería mucho. Además, descubra cómo se divierte. Esto y más en Comex Masters. Esto es Entre Másters. ¿Estás listo, José Ramón? A ver, rápido. Bueno, tú lo conoces, tú lo haces. El primer recuerdo deportivo que recuerdes. El primer recuerdo deportivo es la cobertura de Haití. El premundial de Haití. A ver, espera un momentito, José Ramón. En tu infancia. Ah, en mi infancia. Sí. ¿Tu padre era del Real Madrid? Mi padre era del Sporting de Gijón y del Real Madrid. Y tu mamá, yo la conozco, es del Madrid. Mi madre es del Madrid. Cada vez que hablo mal del Madrid, me reclama. Del Madrid, del Madrid. Sí. ¿Algún recuerdo que te venga de la infancia? Bueno, el cariño de mis padres. Mi padre que me llevaba a ver al Puebla. Puebla de aquel primer, de primera división, cuyo estadio era la madera. Después quemaron. Parque Asturias. Parque Asturias. ¿Tu mejor entrevista, José Ramón? Mi mejor entrevista, yo creo que posiblemente ha sido con Pelé, con Menotti, con Valdano, varias. ¿El día más feliz de tu vida? Ver crecer a mis hijos. Ver que están sanos. La boda de José, cuando se casó José y mi hijo. Cuando se casó mi hija. Nacimiento de Gloria. Juan Pablo, que está muy bien. ¿El día más feliz, deportivamente hablando? El día más feliz, deportivamente hablando, cuando España se coronó campeón del mundo. No, no, yo no soy español, soy mexicano. No, yo lo sé. Y nací en Puebla y quiero mucho México. La gente me identifica como... No, lo que pasa es que jala la tierra de tus padres. Tus padres son españoles. Son españoles y yo vine a España. ¿La última vez que lloraste? Pues he llorado muchas veces. En solitario. En público lloraste, yo me acuerdo muy bien, cuando... Cuando Deporte B cumplió 30 años, sí. 30 años. Y cuando volvió mi padre lloré mucho, lo quería mucho. Bueno, con el nacimiento de mis hijos lloras. Cuando empecé en Edisbin lloré. También. También, claro. Era una nueva oportunidad de trabajar. Sí, era un cambio. Un cambio muy difícil para ti, ¿no? Un cambio, difícil. Pero te adaptaste, en 10 años te adaptaste muy bien. Bueno, en 10 años te adaptaste, sí. Me adapté a los 12 meses, me estaba adaptado. Sí, sí, sí. ¿Tu mejor amigo en los medios? ¿El mejor amigo en los medios, tú? ¿Fuera de los medios? Fuera de los medios, no tengo muchos amigos. Ahora, está claro, José Fon, que a mí me diviertes. Vamos a ver esto, ¿te parece bien? Me divierto a veces y me divierto. Se ve muy divertido. Vamos a verlo. ¿Quién es este impostor? Mira, yo soy tu doble y él es tu triple. El América. Se vio muy bien eso. Ahí voy yo con mi cocajar y doy la vuelta perfectamente, como Schumacher, una cosa impresionante. Y en vez de apretar el freno preto, la se le ha dado. Y mira, me di en la maceta, mira, Heriberto. No puede ser. Pruébalo, pruébalo. Toma un poco de esto, mojalo con la salsa y pruébalo. Está bueno. Sácame. Ahí está. Ojalá tú mira la capa. Se ve que anda, ¿verdad? La foto se adaptó. Es pectoral. Es pectoral. Es pectoral. Es pectoral. Es peor una. Es peor una. La chiquita, Gerardo, se la va a hacer. Pero jordalo, jordalo. ¿Quieres canasta de...? No, no, no. ¡Ay, hijo de tú! Apérate, cabrón. Ya, 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 ya. ¡Te voy a ir a embarrarar! No, no, no. Un ánimo impresionante. Y yo voy ahí como a paso, a paso veloz. Esa la culpa, la parejita tuvo la culpa. Sí, sí, es verdad. Iba tomándome, se desvió y pum con la bicicleta. El parejita. ¿Qué mensaje tienes para ESPN después de esos 10 años? El mensaje para ESPN es... Para la gente que nos ve en ESPN. Es muy sencillo. Primero, sabes, tienes que aprender a mandar y mandar con inteligencia. A veces tienes roces, lógicamente, y mandar es muy difícil porque a ti te mandan también. Saber cómo descargar los golpes que te dan a ti, que no los reciban los de abajo. Que te quedes tú con ellos para que los de abajo tranquilen, caminen tranquilamente, sin problemas, no se tropiecen, luchen, sigan adelante. Yo decía, hay que luchar, luchar, luchar. El enemigo está afuera, está afuera, está afuera, no está aquí adentro. Cuando el enemigo se infiltró, ya fue muy difícil. Y en ESPN ha sido diferente. He encontrado a otro tipo de compañeros que me trataron muy bien. Armando Benítez, Rodolfo Martínez, me trataron muy bien. Y fui caminando, caminando y me he encontrado en un largo camino que a lo mejor pronto termina y se acaba. Todo se acaba en la vida. Pero he podido seguir adelante porque estoy bien físicamente, no tengo enfermedades, me siento bien, me siento lúcido. Puedo seguir. Si los americanistas me quieren, bien. Si no me quieren, no pasa nada más. Fútbol nada más. Yo estoy contento en ESPN, estoy contento de que tengo todavía amigos. Es muy importante tener amigos porque al final te vas solo en la vida. Y te quedan tus hijos. La familia y los amigos. La familia y los amigos. Tú lo sabes, tú nos pidas mucho a tu familia. Muchísimo. Es lo más importante que tienes en la vida. De acuerdo. José Ramón, muchas gracias por enseñarnos algo más de tu vida. Tu enorme mano. Enseñarnos algo diferente a lo que es ese personaje frente a la televisión. Algo que yo en lo personal he tenido la fortuna de conocer. Porque ustedes tienen la ventaja y han sido bendecidos por conocer a José Ramón Fernández a través de una pantalla. Yo lo he podido conocer más allá. Al ser humano, a la persona, al papá, al esposo, al amigo y al hombre que en realidad te da la mano y te la da para siempre. Ese es José Ramón Fernández. José Ramón, muchas gracias. A ti, David. Gracias. Comix Master, muchas gracias.